Entonces, memoir no significa memoria, significa, o puede significar memorias, pero no memoria de recordar, sino memorias de la autobiografía de una persona, ¿sí? La vida de una persona, que está escrita, por ejemplo, en un diario, en un libro. Esos son los memoirs, ¿ok? Tenemos molest, molest es otro false friend. Molest no significa molestar, pues la palabra inglesa para decir molestar es to bother, el verbo to bother, ¿sí? Molest es una palabra bastante más sórdida que significa abusar sexualmente. Molest, así que molest, recuerden, no es molestar. Molest es abusar sexualmente, ¿bien? Recuerden que si quieren hacer referencia a molestar, no utilicen este verbo, utilicen el verbo to bother, ¿bien? To bother se escribe así, to, porque es un verbo, bother. Bien, tenemos otro momentum. Momentum. Momentum no significa momento. La palabra para momento es moment, ¿sí? Moment, sin las dos últimas letras. Momentum significa impulso, impulso, ¿bien? Y nuestro último false friend es misery. Misery no significa miseria, sino que significa una tristeza profunda, ¿sí? Misery es mucha tristeza. La palabra para decir miseria, en inglés sería poverty, que es pobreza, o extreme poverty, para extrema pobreza, ¿sí? Así que misery no es miseria. Misery es extrema tristeza, ¿bien? Let's learn some regular verbs. Vamos a ver algunos verbos regulares. Como marry. To marry es casarse, ¿sí? Contraer matrimonio. Marry or to marry. For example, I married two years ago. Yo me casé hace dos años, ¿sí? To marry. They are marrying at the church. Ellos están casando en la iglesia. To miss. To miss es errar o también puede significar extrañar, sentir soledad o sentir nostalgia por alguien, ¿sí? For example, I shot and I missed. Yo disparé y yo erré. I shot and I missed. Ahora, en el otro sentido, en el sentido de sentir nostalgia o extrañar a alguien, puede ser así. I'm missing my family. Estoy extrañando a mi familia. I'm missing my family. When I was abroad, I missed my parents. Cuando estaba de viaje, extrañé a mis padres. Ok, so that is to miss. We have the verb to mix. To mix significa mezclar. ¿Sí? I'm mixing the dough. Estoy mezclando la masa, por ejemplo. I'm mixing the dough. Estoy también... Sí, mezclando. Cuando queremos mezclar ingredientes. I'm mixing the ingredients. I'm mixing the ingredients. Estoy mezclando los ingredientes. Everything is mixed up. Todo está mezclado o entreverado. Cuando queremos decir entreverado, decimos... El verbo es mix up. El verbo entreverar. Mix up. Así que mix es mezclar. Mix up es entreverar. ¿Bien? ¿Ven que es un phrasal verb donde el verbo principal es el verbo to mix? ¿Bien? Y tenemos to mind. To mind es preocuparse de algo. ¿Sí? Mind your own business. Precúpate de tus propias cosas, de tus propios negocios. Como diciendo, no te metas en lo que no te incumbe. ¿Sí? Mind your own business. Precúpate de lo tuyo. I don't mind. No me importa. I don't mind. ¿Sí? O sea, mind es preocuparse o importarse de alguna cosa. I don't mind. No me importa. I wouldn't mind if... No me importaría si... Alguna cosa. ¿Bien? Como sustantivo, mind significa mente. Mente. Y como verbo dijimos que es importarse por alguna cosa o preocuparse por alguna cosa. ¿Bien? And lastly, por último, lastly, ¿dónde lo tenemos? Lastly. Ah, no lo colocamos con el verbo. Tenemos irregular verbs. As for example, to make. El verbo to make es el verbo hacer. ¿Sí? I will make a house. Voy a hacer una casa. I will make a cake. Voy a hacer una torta. ¿Verdad? Tenemos el verbo to mean, que es el verbo significar. ¿Sí? O querer decir o significar. Por ejemplo, I don't mean any... I don't mean any harm to you. No te deseo o no quiero ningún mal para ti. ¿Sí? I didn't mean this. No quise decir esto. I didn't mean this. O también podemos decir... Mayor means alcalde. Mayor significa alcalde. ¿Verdad? O sea que means es significar. We have the verb to meet. To meet es encontrarse con alguien o conocer a alguien también. ¿Verdad? Por ejemplo... I met your parents last week. La semana pasada conocí a tus padres o también puede ser me encontré con tus padres. ¿Sí? I met her at the restaurant. Me la encontré en el restaurante. ¿Sí? Melt... 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 Melt es derretir. I will melt the butter in the microwave oven. Voy a derretir la manteca en el horno a microondas. Melt... I will melt the butter in the microwave oven. Melt... ¿Ok? Oh, the chocolate is molten. Oh, el chocolate está derretido. ¿Ok? So melt is derretir. Hacer... Significar o querer decir... Conocer o encontrarse con alguien... Y derretir. Make... Mean... Meet... Melt... In our next class, I will show you how we conjugate these four irregular verbs. ¿Ok? And we will learn... We will do some examples, some sentences using these irregular verbs. Right... So you can get more acquainted with them. Así que vamos a ver en la clase que viene... Cómo se conjugan estos cuatro verbos irregulares. Vamos a ver algunos ejemplos con oraciones para que puedan familiarizarse. To get acquainted with... Es familiarizarse con estos verbos. ¿Bien? Nos vemos en la clase que viene. Chao.